El que? En el otro pie era Estas grabando Ok Dice que si se hace un pediquido De tanto que hemos ido a los chinos pues hemos aprendido Verdad? Hmmmm Después de venir a trabajar Le empiezan a Hacer un masaje Dice que despues me va a hacer un masaje A ver metelo Ok Ahí esta Ahí le vamos y despues tenemos que echarle agua Agua Limpia Esta crema es muy buena Es para los pies Para los pies y le quita Todo eso tieso Miren de que color es Es como, tiene como arena no? Si y huele muy rico si lo quieren hueler Miren ve Uy Mis piecitos quedaron muy lindos Miren ve Los presumo Miren ve Muy ricos Bien delgaditos Bien suavecitos Antes pagaba yo 22 dolares por pedicure Pero ahora yo me lo hago solita mejor Yo ahorita me saco mis uñitas Y el Lacky quiere que se lo hagan tambien Si el Lacky yo lo voy a bañar tambien Vas a querer que te lo hagan a ti tambien? Ah? Ok dale el pientos Ah? No que lo esti No es que este hombre es bien cosquillento Ay siento cosquillas ah? Jajaja Estas aprendiendo Me estoy haciendo frente aqui Estas aprendiendo para cuando te pague un Un este Para un este Coso de Para el dia del padre Que te lo hagan ahi profesional Jajaja No creo que aguante Mira aqui ve En los talones se muele bien feo por los zapatos de trabajo Si esta por aqui Ok Jajaja Como fue el comienzo? De primero fueron los pieses en agua tibia En agua tibia Y despues Espera que se ablande Que se ablande la tierra Jajaja A que sacalos ahi Eh? Sácalos por ahi Vamos a sacar agua Ahi en la toalla Ok ahi estoy Haciendo lo posible Para llegar hasta ahi Creo que tiene fe Se quiere tomar el agua esa Agua calentita Mátalo otra vez Si Ok Y limpia Y limpia Ok Ok Vamos a poner los piecitos otra vez Ahi Ok Ahi esta eh Dicho Dicho Usted que no padece de las uñas encarnadas Para que no? Como yo Las tengo ahi mas o menos Las uñas Que yo si me tengo que estar checando mis piecitos Supuestamente Cada 15 dias tengo que ponerlos en agua tibia Y tarmelo sacando Mira ve Cuidado Huele bien rica esa crema Muy rica huele esa crema Me gusta Ok Listo Voy a lavar mis cosas Entonces ya voy a cortar Este cipillito Este cipillito es para las uñas ve Para darle fuerte a las uñas ve Con esta cremita o jaboncito Pero a mi ya estuvo va Ya termine Oh si mis uñas quedaron deliciosas ve Para darle un besito Ve No creo Para esto Pero le di bueno con una piedra Ok Bueno Eso es todo Muchas gracias Porque no le puedo pagar verdad O si O me va a cobrar Ya sabe como me puede pagar Ok Bueno eso es todo Hasta luego Adios